¡Suscríbete al canal! Teo Cándido, va a la joya, sigue Teo, un paso de cuero tirado en el piso, sigue Teo, va Teo propone el ideal, baila Teo, entre 2, entre 3, entre 4, Teo a lo Diego, falta sobre Teo. ¡Viva Teo! Por eso el lateral que lo hicieron rápido con Cándido, quiere salir Gimnasia ahora apurando con Cándido. Limpió muy bien para que se venga Gelsomino con esa pelota, nuevamente con Cándido. Cerquita, allí lo tiene a Bauderre de Lorenzi para que la recupere Cándido ahora para Gimnasia. Este es Gelsomino, toca con Cándido, la tiene el capitán. Va el 10, va Cándido, ya pica Bautista González, no lo vio Cándido, mete el centro para Heidegger. Se equivocaba, va saliendo Gimnasia ahora Cándido, lo encara Suárez Cándido, se manda el ataque y está Heidegger allí. Veremos si lo ve que le picaba Cándido, da toda la vuelta porque estaba Bautista González de atrás. Se va a venir el centro entonces de Millanés al área, la terminaba sacando Rosic. Le queda Cándido, el rebote, tiró al arco, agarramiento evita que se vaya, por eso la recupera Millani. Y este es González, se mete al área de Millani, está, remate Cándido. ¡GOL! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avanza Cándido! Cándido queda metea Centraliza para Di Blasi Apertura sobre la derecha Finalmente lateral para Boca Que lo va a hacer Jiménez Cortito para que Moreno Se lleve la pelota Tengo Cándido cerquita para molestar Por el costado izquierdo el once Que tira al centro, la quiere bajar Por este lado Tengo Cándido de pegar La mitad de la cancha la recupera con Tengo Cándido Que de primera la juega para el costado derecho Para el izquierdo, para Zárate Gimnasia ante la marca Del jugador Campos Tiene que salir ahora con Tengo Cándido por el medio Campos otra vez Marcando Pero se lleva a Tengo Muy buena jugada Alejo Gelsomino Ya le tiene el número 13 del Lobo Platense Cándido ahora Sigue el 10 en la marca Está Bacoagliano, abre el juego para Millones Cuando se viene Gimnasia a Millones Tiene el 5 del Lobo Morales Cándido El balón que no recibe Ramos Cándido nuevamente Cae al 10 No me pareció Ramiro Álvarez ahora Pone el balón en largo Cándido y el mano a mano Cándido en zona de fuego Toffoletti Sí, Lauti, tal cual Te dejo que se viene Millones Va con Cándido Lo hacía Pasar de largo a Rubio Maneja la pelota Racing Balón para Lucas Vega No, no llega Lucas Vega Va recuperando el balón Ahora sí El conjunto Platense Avanza sobre el costado izquierdo Pelota a ver si para Cándido Cándido Garay Marca Cándido Garay Cándido Ganó el 10 Zutinis Pase filtrado Otra vez para Cándido El 10 empalándola Sobre el costado derecho Ramos La pide Owen Soto La derecha No la podía conectar Mazuero Por eso le queda A Gimnasia Con Owen Soto Lo juega con Teo Cándido Que va muy bien Por el lado derecho Pisándola el número 10 Ante la marca de dos jugadores De instituto Termina Ensuciándose la jugada Pero la sigue teniendo El número 10 La tiene por ahí Heindeher Que la abre hacia la derecha Se tira al centro Ramos El arque